Somos Grupo Americano, tenemos dos hoteles en Puerto Iguazú, Misiones, Complejo Americano de 3 estrellas y Pirayú Hotel and Resort de 4 estrellas. ¿Qué tienen estos hoteles para ofrecerle al turista? Complejo Americano es un hotel de 17 hectáreas, tiene dos piscinas, un restaurante, un bar de piscina y una atención excelente. Con Pirayú Hotel and Resort estamos en el centro, también con piscina, con un nuevo restaurante, también con la misma cordialidad de la atención. ¿Qué le ofrecen estos hoteles al turista o qué es lo que vienen a preguntar? La gente que va a Puerto Iguazú por lo general va a Cataratas, así es que lo que nosotros ofrecemos es un lugar para descansar, relajarse, pasar el tiempo que les queda libre en las piscinas y comer rico en los restaurantes. Por último, ¿qué significa para ustedes estar presente en la FIT, que se le da oportunidad al privado de mostrarse también ante los turistas y al mundo? Eso mismo, la oportunidad de que nos puedan conocer, que tenemos muy buenos servicios para ofrecer y que son siempre bienvenidos a cualquier momento.